¿Qué dice la ley? Extracto. La Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a Sus Víctimas, 26.364 del 2008, y su modificatoria, la Ley 26.842, entiende por explotación la configuración de cualquiera de los siguientes supuestos, sin perjuicio de que constituyan delitos autónomos respecto del delito de trata de personas. A. Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad. B. Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados. C. Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos. D. Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido. E. Cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho. F. Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos.